Aplausos 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 Jo crec que l'equip ha fet un molt bon partit necesitábamos tener estas buenas sensaciones después de todos los partidos que portábamos que creo que estábamos jugando muy bien quizá en Logroño no vamos acabar con buenas sensaciones pero en este partido hemos sabido llevar el juego al nuestro terreno hemos tenido la posesión yo creo que estamos muy contentos y hemos hecho un muy buen partido yo creo que también tiene que ver que nos llevamos todas muy bien hay un muy buen grupo creo que somos todas jóvenes sí que tenemos jugadoras con experiencia pero nos hemos entendido todas muy bien desde el principio con el cuerpo técnico entre nosotras y creo que eso al final si te llevas bien fuera del campo dentro del campo se nota y creo que se está viendo estoy de acuerdo creo que al principio es eso han empezado ellas con un par de tiros pero al final hemos sabido darle la vuelta al partido y creo que es lo que he dicho que hemos llevado el partido a nuestro terreno a lo que nos interesaba jugar y creo que hemos estado muy acertadas y ha salido muy bien yo llevo viendo al equipo bien desde que empezamos la temporada la verdad es un mes complicado porque hay muchos partidos mucha carga pero todos los equipos tienen esa carga tenemos que saber regularnos y yo creo que estamos preparadas para todo lo que viene bueno pues ¿qué puede decir un entrenador después de un 5-0? el plan de partido lo que teníamos previsto para hoy ha salido todo prácticamente todo este no es un equipo fácil ya veréis que no va a ser un equipo fácil no van a ir encajando goleadas allá donde vayan sabíamos que una de las maneras de abrir la lata era a balón parado y luego tener consistencia la que nos ha faltado otros partidos que nos hemos puesto por delante ha salido bien hemos han jugado 5 jugadoras que no fueron titulares el último partido han estado a un nivel espectacular la gente que ha salido de banquillo también nos ha aportado mucho cuando parecía que el rival cogía un poquito de confianza iba arriba marcábamos un gol teníamos el balón ha salido todo perfecto el único pero es la lesión de Carla que esperemos que no sea nada vamos a esperar 24 horas por ponerle un pero ese sería el único lo demás todo sobre ruedas es cierto que hablábamos con ellas y ellas tenían confianza de que los resultados iban a llegar pero no llegaban ellas mismas necesitaban como tú bien dices verse así de superiores en el marcador en el campo primero y luego en el marcador para reafirmar todas esas sensaciones es cierto que teníamos buenas sensaciones defensivas y hemos acabado con la puerta cero y teníamos buenas sensaciones ofensivas y hemos marcado 5 goles se reafirma todo y es importante todo es justifica el trabajo lo hace más fácil y nos hace mirar hacia el futuro con más esperanza ella ha sentido una hiper extensión en la rodilla o sea la articulación la ha forzado y ha notado un pequeño chasquido no lo sabe ubicar a nivel de dónde exactamente y el doctor ha ido a una primera exploración le ha hecho las pruebas las pruebas típicas que se hacen para comprobar la estabilidad de la rodilla a nivel legamentosa y meniscal en principio el doctor ha dicho parece que todo está bien pero estaba irritada estaba dolorida y finalmente no ha podido continuar vamos a esperar 24 horas a hacerle una prueba con algo más de certeza pero en principio no parece nada afortunadamente parece que no sea nada grave como no vamos a ser precavidos esas 24 horas pues afortunadamente estamos ajustando la posición de portería que parece que sea una posición excluyente que pones una portería y no puedes volver a poner a la otra afortunadamente estamos pudiendo ajustar eso a plan de partido dependiendo de lo que nos exige el rival dependiendo de la superficie de si son un equipo que centra mucho un equipo muy transicional estamos pudiendo hacer el plan de partido Noelia nos da una cosa Enin nos da otra está siendo casi como poner un medio centro distinto un lateral distinto lo estamos haciendo casi así entonces las dos están entrenando muy bien las dos han tenido muy buenas actuaciones cuando han salido a jugar tanto Noelia en Logroño contra el Athletic los partidos que juega NIT hoy la verdad que estamos muy contentos con ellas y ellas parece que están muy contentas trabajan muy bien se llevan muy bien de momento estamos todos en fase de enamoramiento aún magnífico maravilloso absolutamente fundamental que esas futbolistas y más en el momento en el que estamos que vamos a jugar seis partidos en un mes justamente ahora es cuando necesitas que esas futbolistas de banquillo que teníamos esa sensación incluso en partido mucho en el entrenamiento pero sobre todo en partido que sacabas una futbolista desde banquillo y el rendimiento del equipo no solo no bajaba sino que se sostenía o subía esas futbolistas cuando tienen una participación desde minuto cero como tú bien decías Ester pues dan ese nivel y la verdad es que ya te digo es una sensación que ya teníamos en el entrenamiento y que hoy nos da mucha certeza y mucha tranquilidad para dar descanso a gente que va acumulando mucho en minuto o gente que tiene pequeñas molestias no tienes que forzarlas tanto y puedes dar descanso la verdad es que es fundamental para nosotros de hecho es que Candela cuando ha jugado por fuera la intención era que Candela se metiese hacia adentro y fuera el lateral el que subiese tanto cuando ha jugado por izquierda como cuando ha jugado más por izquierda pero sí por lo tanto es una futbolista que si está cerca del área y tiene las dos bandas para poder combinar es una futbolista distinta está claro y tiene un ritmo distinto y encima pues hoy ha tenido un muchísimo acierto cada gol como bien dices las sensaciones de ella son muy buenas cada vez tiene más minutos lo va soportando cada vez mejor los entrenamientos se hace absolutamente completos sí una futbolista que nos hace muchísima falta sí vamos probando aparte sabíamos que podíamos hacer daño siendo dinámicas en ese triángulo y sí ya no solo es una cuestión solo de Cube de Berta de Marta y de Ana sino también los laterales nos están aportando mucha seguridad y luego la presión hace que el equipo rival hoy este equipo ya lo veréis es un equipo muy transicional muy rápido muy vertical y hoy la presión de la zona de arriba nos ha hecho que tuviéramos tiempo para reorganizarnos es fundamental fundamental totalmente sí el trabajo defensivo empieza desde la primera que está por detrás de balón si esa primera es Ellen Ellen es la primera que trabaja hoy todas hoy Ina todas absolutamente han trabajado porque somos un grupo que lo sabemos que necesitamos ser muy coral no tenemos individualidades como para dejar descolgadas tres futbolistas no y aparte que son muy trabajadoras es que nosotros necesitamos ese trabajo desde el principio la primera es que nosotros necesitamos es que nosotros necesitamos es que nosotros necesitamos